Lo que el señor Sánchez ha insistido al presidente Aragonés es de la importancia de la convocatoria de esa conferencia de presidentes y, por tanto, la necesidad de que esté presente el presidente de Cataluña para recoger todas las aportaciones que se puedan hacer en esa conferencia de elementos comunes que tienen que ver básicamente con la evolución de la pandemia, con la recuperación económica, con la participación de las comunidades autónomas en la gestión, en el diseño, en la elección. De los proyectos para los fondos europeos, en definitiva, con elementos y con cuestiones que son muy necesarias para que, posteriormente, los presidentes autonómicos puedan orientar los esfuerzos en la dirección correcta y tengan certidumbre sobre elementos que, diariamente, son objeto de pregunta o son objeto de consulta por parte de las diferentes autonomías. En segundo lugar, el señor Aragonés, evidentemente, no ha sido una pregunta directa a la que se le haya dado, sino que ha sido un ofrecimiento, una reiteración de la invitación que se dirige a todos los presidentes autonómicos y, por tanto, esperamos y deseamos que el señor Aragonés acuda a esa conferencia de presidentes. Y, en segundo lugar, yo creo que tampoco es de extrañar que el presidente Aragonés haya puesto el acento en aquellas materias que tienen o que considera él que pueden ser importantes a la hora de trasladar los elementos que se han discutido en la reunión. Lo que le puedo asegurar es que, en ningún momento, el presidente Sánchez ha hablado de ninguna de esas cuestiones que usted me comenta respecto a la amnistía o situación de exiliado o autodeterminación. Y creo, además, que el señor Aragonés no esperaba que el señor Sánchez hiciera ninguna referencia a ello, puesto que ambos componentes de este diálogo somos perfectamente conscientes de cuáles son las limitaciones y cuáles son los límites de cada uno. Y, por tanto, parece obvio que son cuestiones que no se reiteran de forma, digamos, una y otra vez.